Estamos en un evento de Motorola en la alfombra roja en donde las únicas celebridades que hay en este momento somos el señor, bueno es el señor Fernando y la chica Aura López y estamos viendo la exhibición de unas fotografías tomadas con el celular, el nuevo celular Motorola que apenas nos van a decir que es y de que se trata y que funciones tiene ¿Cómo están? Buenas noches y bueno estamos presentando aquí toda una línea de celulares, estamos presentando dos equipos nuevos, aunque los más importantes son el Motorocker E8 y el Motomedia ZN5 ¿Qué características tienen estos nuevos dispositivos? Mira son dos equipos especialmente pensados en los jóvenes, el Motorocker E8 es un teléfono, el primer teléfono Morph en el mercado, es un teléfono optimizado para la parte de música es un equipo que como tú lo puedes ver, si me lo permites, es un teléfono que tú puedes irle picando y morfea solamente a teléfono o si le picas la tecla de música solamente a la parte de música o si pones la parte de cámara se borran también todas las teclas y es solamente como si fuera una cámara entonces es el primer teléfono que realmente se adapta a lo que tú necesitas, si tú le picas la parte de música se borran todas las teclas, o sea no hay teclas y pues tú tienes el mejor MP3 disponible con hasta 6 GB de memoria, puedes transmitir música en menos de un segundo, una canción entonces pues es un teléfono increíble en cuanto a música ¿no? y tenemos otra línea que es nuestra línea multimedia que la estamos presentando aquí en México y de hecho es un teléfono que estamos presentando a nivel mundial se llama ZN5, es un teléfono de 5 megapíxeles que está especialmente hecho para que puedas compartir tus fotos por medio de Kodak EasyShare o por medio de Shosu o diferentes páginas de internet, se conecta a Wi-Fi y bueno es un teléfono increíble para toda la parte de multimedia, para todos los chavos que ahora están muy metidos en la parte de desarrollo de contenidos y todo esto ¿no? ¿Funciona solo con PC o también con cualquier sistema operativo? Funciona con PC y con Mac, entonces bueno es increíble, funciona por medio, puedes mandar tus fotos por Wi-Fi, por SMS, por MMS, conectado a tu computadora, absolutamente como tú quieras ¿no? Y por último ya tenemos estos productos en el mercado y ¿cuál es su costo? Mira los estamos presentando justamente hoy, de hecho este es nuestro gran lanzamiento para presentar nuestra línea de fin de año y tenemos muchísimos equipos ¿no? Tenemos equipos de música increíbles desde 600 pesos y tenemos también equipos de gama super alta como este y estamos presentando muchos equipos más para todas las líneas, para todos los gustos, no solamente música ni multimedia sino teléfonos muy simples que son para usuarios que lo único que quieren es hablar y tener una excelente recepción ¿no?